La alcaldía del municipio de Santo Domingo Este es sin dudas una de las más codiciadas por los partidos y por los candidatos. Hoy vamos a recibir en nuestro espacio al precandidato por el Partido Revolucionario Moderno, el señor Mélido Torres, quien está con nosotros y a quien le damos una cordial bienvenida. Esto no tiene nombre. Bueno, gracias a Cavada y a usted, Miralba. Yo le digo a usted por respeto a la dama, a la mujer, porque usted se ve bastante. Es más joven que todos nosotros juntos, una bebé. Gracias por permitirme comunicarme con su audiencia. Gracias a usted. Cuénteme cómo va su precandidatura. Mire, yo fui el último en salir a la contienda aquí en el municipio de Santo Domingo Este y puedo decir hoy que he logrado tener ya una estructura que me permite competir y ganar la convención. Mi coordinador de campaña es el primer alcalde que tuvo el municipio de Santo Domingo Este, Domingo Batista, y entre ellos está el secretario de organización del partido aquí en el municipio y quien dirigió a la mujer del proyecto del presidente Luis Abraño, también apoyando a la compañera Miriam Segarra. Está conmigo quien dirigió el sector externo del presidente Abraño Hernández. Y aquí tenemos una gran estructura de hombres y mujeres en las tres circuncriciones, todas las regiones, zonas y comités de base del partido revolucionario moderno aquí en el municipio. Hoy por hoy me atrevo a decir que soy la fuerza a vencer en la próxima comisión que se va a producir aquí en el partido revolucionario moderno. ¿Cuáles son las necesidades que tiene Santo Domingo Este? ¿Qué es lo que necesitan las prioridades de este municipio? Mira, si hablamos de prioridades, de una vez uno se remonta a pensar en los cúmulos de basura, cómo solucionarlo, cómo buscar una... resolver ese tema. Yo soy de los que pienso, porque fui consultor jurídico del Ayuntamiento de la Capital, y fui el primer director legal que tuvo el actual alcalde Manuel Jiménez ahora cuando iniciamos la gestión. Si bien es cierto la basura es un problema, yo creo que nosotros tenemos identidad como municipio. Y por ende yo le estoy diciendo a los que van a votar en las próximas elecciones, tanto internas como externas, de que nosotros tenemos como proyecto principal crear un municipio turístico. Y lo digo así porque nosotros realmente contamos en este municipio de Santo Domingo Este con el municipio con mayor atracciones turísticas que pueda tener un municipio en todo el país. Y con esto entonces pudiéramos venir a solucionar los problemas colaterales del municipio. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que es una atracción turística que a diario visitan muchos dominicanos y extranjeros. Nosotros tenemos aquí los tres ojos, tenemos el faro de la Colón. La belleza. Tenemos aquí, para que sepa, tenemos la primera iglesia del Nuevo Mundo, no la catedral. La primera iglesia del Nuevo Mundo es la ermita del Rosario de 1496, que está ubicada en Villaduante, ahí al lado de Los Molinos. Nosotros tenemos también la primera iglesia de negro en este municipio. Tú cruces el puente a las 17 y cuando tú doblas hacia la izquierda de allá para acá, te vas a encontrar con la primera iglesia de negro que está aquí en el municipio, Santo Domingo Este. Nosotros tenemos en el gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, nosotros hoy vamos a tener el malecón más bonito que puede tener el país. En unos días será inaugurado, hace una elección del gobierno central, pero que va a formar parte del circuito de cosas que podemos nosotros mostrar. Tenemos una marina aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Tenemos playa en el municipio de Santo Domingo Este. Tenemos el manantial más hermoso que se puede presentar aquí, entre el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo. Tenemos el cajón de la Ruvia. Tenemos también aquí, y se exhibe mucho en tu casa de campo, en el anfiteatro de casa de campo. Nosotros tenemos un anfiteatro con todas las condiciones para nosotros hacer de aquí del municipio de Santo Domingo actos y eventos importantes. Entonces, si con todos eso tenemos el acuario aquí para llevar los niños a conocer sobre la diversidad del mar. Nosotros, con todas esas atracciones que tenemos aquí, podemos tener un corredor turístico que le dé vuelta al municipio completo. Y yo me atrevo a señalar que sería un gran aporte, una inyección económica que recibiríamos como municipio, que entonces pudiéramos resolver los problemas de la basura, los problemas de las calles con tenis, y de definitivamente educar a nuestras comunidades de que la basura debe colocarse en un punto para que nuestros camiones puedan pasar. Yo creo que con todas esas, todo lo que podemos aportarnos como candidatos, podemos realmente resolver el problema en el municipio de Santo Domingo. Don Roberto, usted nos escucha. Ya, ahora sí. Don Melio, ¿cuál es el procedimiento para escoger el candidato finalmente por parte del Partido Revolucionario Moderno? Porque al final todos son amigos, son compañeros del partido. Usted acaba de contar muy rapidito que incluso formó parte del equipo del actual alcalde Manuel Jiménez que pretende reelegirse en la posición. Ahora se van a encontrar. Y me parece genial que incluso cuando usted habla de su proyecto para la alcaldía, no parte de un ataque a lo que se ha hecho, aunque toda obra humana es susceptible de ser criticada. Pero con respeto, se dedica a hablar más de sus proyectos que a atacar a su contendiente, que al final también está buscando quedarse. ¿Cómo va a ser esa selección a lo interno del partido? Debo decirte, Caguada, que ciertamente, y debo reconocer, porque uno quiere el desarrollo del municipio, no es llegar nada más por ocupar una posición para... Yo soy un profesional que he tenido muchos éxitos en mi vida profesional y he logrado tener inversiones aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Yo quiero un mejor municipio. Y aunque no fuera de mi partido, que estuviera dirigiendo el municipio de Santo Domingo Este, las cosas positivas yo trataría de también señalarlo. Como también puedo decirte que de noviembre del 2022 de diciembre y enero hubo una gran crisis de basura en el municipio de Santo Domingo Este. Y yo fui de lo que le dije al actual alcalde, que esa situación había que buscarle algún tipo de solución, porque el problema de la basura no se resuelve, per se. El problema de la basura se controla. Y Manuel ha hecho algunas inversiones en compra de camiones a los fines de que pueda controlarse la situación de la basura, que tiene que ver mucho con una gestión que nosotros hicimos una vez llegamos a la dirección legal del ayuntamiento del municipio de Santo Domingo Este, cuando fuimos capaces de anular un contrato existente que se llevaba casi todos los recursos de albítulos cobrados internamente en el municipio de Santo Domingo Este, nosotros anulamos ese contrato, un contrato totalmente leonino. Y digo, ¿por qué? De cada 100 pesos que se cobraba, 75 era de la compañía y 25 era del ayuntamiento, y eso 25 se lo debían. Entonces nosotros no estábamos recibiendo dinero por ese concepto. Logramos anularlo, traímos todo hacia el municipio de Santo Domingo Este, al ayuntamiento, y hoy con esos recursos, más o menos puede comprar camiones y puede resolver el tema de la basura o controlarla como es lo que nosotros entendemos. Entonces nosotros, así como reconocemos una cosa, también debemos decir la verdad porque creemos que debemos hacer aporte para la solución de los problemas del municipio de Santo Domingo Este. En cuanto a la convención, mire, yo era, de los que no estaba de acuerdo, que en los municipios se escoja el candidato de mi partido por encuesta. Entiendo que la encuesta de una u otra manera pudiera ser manipulada. Por ejemplo, la oposición, si Manuel no está bien posicionado, mandaba a votar por Manuel, obviamente Manuel ganaba la encuesta y entonces ganaba la oposición fácilmente. Nosotros entendemos que el método correcto es la primaria y el partido, gracias a Dios, la semana pasada fijó que la primaria va a ser como se va a escoger al candidato del partido revolucionario moderno. Sí, yo que creo que todos los candidatos que estamos terciando por dirigir el municipio de Santo Domingo Este, todos son buenos, mis compañeros, todos son buenos. Obviamente, yo me considero que tengo la mayor experiencia, puesto que fui consultor jurídico con Fueyo Chuberí, en el ayuntamiento del Distrito Nacional, cuando era toda una gran capital, estaban todos los municipios integrados al Distrito Nacional y también fui consultor jurídico de mi municipio al cual estoy aspirando. Yo creo que entre todos los que aspiran, yo tengo la experiencia necesaria para afrontar y resolver los problemas del municipio de Santo Domingo. Ya, don Melido, pero usted no es de ahora, que me remontó a la época de Fueyo Chico, y se ve jovencito, se ve jovencito. ¡No me estoy listo! Para que sepa. Y nos acababa de decir que está, bueno, transmitiendo desde su oficina de abogado que ¿cuántos años lleva abierta, doctor? 31 años tengo yo de ejercicio profesional. ¡Madre mía, madre mía! Cumplo, cumplo, ahora en octubre 31 años. Celebré el año pasado, mis 30 años de ejercicio profesional. Ya, pues le felicito. No quiero dejarle marchar, porque lo dije en una ocasión hace unos meses, que no le conocía personalmente, aún no le conozco personalmente, tenemos amigos en común, y creo que por primera vez conversamos en una entrevista pública, y hacía esta referencia cuando en un momento planteaba una preocupación, que la sigo teniendo, en torno al manejo de ciertas estructuras dentro del poder ejecutivo para sus funcionarios. Porque me preocupa sobre manera que el chisme pueda ser un argumento legítimo para cuestionar a alguien. Y más cuando se trata de alguien que deja a un lado su hacer profesional y privado. En este caso, por ejemplo, usted lleva 30 años, va a cumplir 31 años ejerciendo la abogacía para dedicar unos años de vida al servicio público, que tiene todo, todo escrito para perder. Porque lo único que trae es problema, dolor de cabeza, más canas, problemas en la familia, menos dinero incluso, porque nadie piense que es todo lo contrario. Sin embargo, si a ese hombre hombre o mujer que decide ser funcionario público lo machacamos o lo maltratamos o lo cuestionamos públicamente por un chisme o sin fundamento, creo que le hacemos un flaco favor a la democracia, porque serán menos los buenos que quieran ser funcionarios públicos. Aparecerá alguien que va a dirigir una institución, pero a veces no serán los mejores. Y digo esto porque usted cuando dejó la alcaldía de Santo Domingo Este fue promovido a algo tan esencial y vital para este gobierno que es la titulación de tierras. Es devolverle a la gente su título, porque eso es un valor para su familia, es sagrado usted tener el título de la tierra donde vive o la tierra que cosecha y con eso pedir un préstamo para construir una casita o compraron eso, tener un título de su vivienda, de su tierra, es algo sagrado que este gobierno le echó ganas para que se hiciera realidad. Y usted decidió en algún momento ante cuestionamientos dejar la posición. Hoy se le ve aspirando a otra posición. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Y escúseme hacer toda esta introducción, pero tenía que hacerla para que entendieran por qué llegar a este tema que no se viera traído por los pelos ni nada por el estilo, sino como una manera también de reiterar mi posición sobre ese manejo con los funcionarios públicos. Mire, qué bueno que usted trajo el tema a colación. Yo primero quiero agradecerle porque sin nosotros conocernos, usted en su labor de periodista, de comunicador, hizo un comentario con relación a esos hechos. Yo debo iniciar mi palabra diciéndole que ahora yo soy más pobre que cuando entré a la función pública, porque dejé de producir para ganar menos dinero y para servirle a mi país, que fue lo que me llevó a mí a la política. Desde el vicio yo vengo unos padres muy humildes que vinieron del campo, mi papá trabajaba en el muelle, mi mamá trabajó en casa de familia, nos formaron a todos, somos una familia numerosa y yo estudié y me hice profesional y gracias a Dios he logrado los objetivos y metas que me he trazado en mi vida. ¡Gracias!